De vuelta y con lo que Gabriela Costa con Santiago es semilla de vida, es lo que van a ver también allí dentro de lo que forma parte de la escenografía de aquel show que brindaron en el Teatro 25 de Mayo con una cantidad de público que hace notorio lo querido que es el artista a pesar de su juventud dentro de este camino que ha elegido y que como solista ahora se encuentra, sabemos que sus inicios ha sido pasar por algunas formaciones y muy muy temprana edad, Gabriela. Así que se encuentra, te diría, a modo de pensamiento personal en un momento muy maduro de su carrera a pesar de la juventud que tiene. Bueno, lo manifestó en el escenario y nosotros volvemos a él. Gabriela Costa en Ticket al Show en el Teatro 25 de Mayo. ¡Gracias! 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 Se encendió la siesta en su soco y de fuego Avivando en sueños canto y libertad A verdad desnuda, a pasión y delirio Al pueta prendido de la bohemia Brilla tu sol y hace mío El latido y el calor de este río ancestral Con un esplendor en tus ojos me dieron Perder la razón, una ofrenda brutal Aquel atardecer en tu vientre divino Se habrá solo prohibido con la soledad Pishquimayú dentro mío Se pisa secando Quiero casar, casar Al Santiago del Estero Yo siempre te voy a cantar Reventando mis coplas en la voz de esta zamba Desgallando en el alma un sentimiento más Vivo en nó dulce del río La sangre de un amor De pie y arena Deslumbro esta flor, su perfume y belleza Contra la inocencia besó sin piedad Y engualichándome de misterio y locura Se entregó a la espesura, a la carne, a la paz Y ahora la noche ha llegado Pa' quitarme la guía Y embriagarme en su paz Con la inspiración de la luna encendida Halló que mi llanto en un aire abulló Junto a los arcanos que se hacen espuma Que trae la creciente donde lo olvidó Sabe volver cuando quiere Solo para dejarnos el alma en mi Dios Ay, Santiago del Estero Yo siempre te voy a cantar Reventando mis coplas en la voz Descazando, desgallando en el alma Un sentimiento más Vivo en nó dulce del río La sangre de un amor De piedra y arena Nueva pausa Enseguidita volvemos No se vayan de ahí El calor no solo es un ardiente amor